Hola, mira, disculpa que moleste, pero ¿sabes qué? Llevo más de dos horas esperando este cargamento. ¿Me puedes dar con alguien que realmente sepa lo que está pasando? No, lo que pasa es que ya va a ser media... Acaban de llegar, gracias. ¿Dónde le dejo esto, señora? Hola, Miguelo. Hola, Pelita, ¿cómo estáis? Bien, gracias. Esperando a la filo. Sí, pero, o sea, es que vamos a salir, caché, pero vamos a salir como una cuestión de pega, caché. Oye, ¿cómo se ha portado el guachón? Tenés que contarme todo lo que haga ese delincuente. Bien, pues, o sea, tranquilo. Pero, ¿sabés qué? Tu mamá lo tiene cortito. Oye, ya, me voy a ir a servir esto, ¿ya? Sí, anda nomás, tranquila. Linda. ¿Qué tal, don Miguelo? ¿Eh? Filo, te pasaste. Te vi súper bonita. ¿Dónde sacaste ese tío, ese cuático? No, no, no tiene sus truquitos también, pa. ¿No lo robaste, verdad? Oiga, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo estás matapasiones, pues, don Miguelo? Ya, perdón, perdón. Si lo saqué en cuota, pues. ¿Y de qué te pasó tarjeta a ti? No, 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 no te entiendo. Si ahora le pasan tarjeta a cualquiera. Ya, tenés que tener cuidado con esas cuestiones. Sí, no se me ocurre. Ya, pero me veo bien o no, le gusta. A ver, a ver, a ver. Oye, Filo, te ve súper bien. ¿Verdad? Te disfírate, toma. Ah, qué lindo. Oiga. ¿Y ahora no le da vergüenza que nos vean juntos? No. No. Claro, porque me parezco a una de sus minitas, po. Ay, que eres pesa, Filo. Sí, porque como ahora me veo cuica. ¿Sabes qué? Tú eres mi única minita. Oiga. ¿Dónde me vas a sacar a comer? Donde queráis, po. ¿La dura? Sí. Ya, po. Pero afirme la billetera porque le digo al tiro que me comería una vaca entera. Estoy con así el diente. Ahí, gracias. Javier, podemos hablar. No, no puedo ahora. Me estoy trabajando. Espérate. Sé lo que hiciste, lo de la plata que donaste para que yo pudiera salir de la cárcel. Te lo agradezco. Quiero que sepas que te voy a devolver todo. Mira, Fátima. Si lo hice, fue porque me pareció injusto que una persona inocente estuviera presa. Pero no creo que me lo devuelvas. No lo necesito. Aquí está la guía de despachos. Descargamos y nos vamos. Gracias. 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 El colegio es bacán. Tiene un cerro al lado y un bosque gigante. Qué bueno, mi amor. Pero no te puedes hacer muchas ilusiones, ¿ya? Porque si no quedas, vamos a tener que buscar otro. No, yo quiero ese. Gracias. 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 Sofía, tú el sábado te vas a quedar a dormir donde Fátima o vuelves para la casa. ¿Me puedo quedar donde Fátima? Sí. O sea, para tu cumpleaños tú quisiste quedarte a dormir. También te puedes quedar a dormir el sábado, creo yo. ¿Estás segura, mi amor? Sí, estoy segura. Ya, pues, voy a hablar con Fátima. Habla con Fátima y me cuentas. Pero luego, porque si te vienes a dormir para acá, podemos armar algún plan entretenido, ¿no? Pero podría haberme llamado por teléfono, pues, don Kim, no tenía para qué molestarse viniendo para acá. No, a mí me pareció más educado venir a darle la noticia personalmente. Yo hablé con algunos colegas de patronato, pero ninguno necesita empleado. ¿Y habló también con su amigo, el que echó a Javier? Sí, hablé con él también, pero no quiere recibirlo. Pero yo también hablé con Javier y le ofrecí trabajo, pero él no aceptó. Yo no sé dónde tiene la cabeza puesta ese niñito, oiga. Bueno, de todas maneras, muchas gracias, don Kim. Señora Rosita, yo lo hago por usted. No me gusta verla preocupada. Bueno, gracias, pero supongo que también lo hará por su hija y por su nieto, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. ¡Ay! ¿Quién? Mi sol coreano, ¿pero qué estás haciendo aquí? ¡Qué alegría de verte! Nosotros estamos hablando sobre nuestros hijos turcas. Sí, yo ya me iba ya. Hasta luego. Chao, chao, mi amor, chao. Dios mío, Rosita, estoy desesperada. ¿Qué pasó? Mi ex salió de la cárcel y lo primero que hace es ir a ver a Miguelo a la tienda. Bueno, pero es mal que mal es su padre, ¿no? Pero ¿tú crees que a él le importa, Miguelo? ¿Tú crees que le importa? Su hijo nunca le importó. ¿Quiere hacerme daño a través de él? ¿Quiere perjudicarme? ¿Quiere vengarse? Bueno, pero supongo que tú podrás ponerlo a raya. Sí, que lo voy a poner a raya, pero no es fácil. Él es un psicópata. Si tú lo conocieras, un tipo inteligente, maravilloso, atractivo, fino. Olvídate, te va a embaucar. Pero es el peor asesino que he conocido en mi vida. Y tengo miedo de que Miguelo le crea a todas sus patrañas. Rosita, esto es tan angustiada. Rosita, no sé qué hacer. Ya, 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 ya. No sé qué hacer. Te sientas, te sientas. Mira, ya, mira, calma, calma. Tranquilita, te voy a traer un agüita con azúcar, ¿ah? Eso es... Tranquilita, tranquilita. El regreso... No me di ni cuenta cuando entró, Olga, que canta bonito, ¿ah? Podría participar de un concurso de esos de la tele. ¿Usted también? Podríamos hacer un dúo. Sin máquina. ¿Recibiste mi regalo? Sí, se pasó. Súper lindo. De todo gusto, don Jeque, ¿ah? Sí, anoche me lo puse. Cuando salí con el Miguelo y maté. Sí, ahora, lamentablemente, se lo voy a tener que devolver, Sipo. Aquí lo tengo en una bolsita. No, pero, 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 ¿cómo me lo vas a devolver? Sí, 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 lo dejé con la etiqueta y todo. Si usted lo puede devolver también, pues le eché perfume porque se nos olorará que yo lo usé. ¿Ya? Por favor. Sí, y es que sabe que ayer el Miguelo me anduvo preguntando y yo me anduve enredando en la respuesta. Y si él sabe que me lo regaló usted, que a la mea pelotera. ¿Estás muy enamorada de mi hijo? Sí, porque es súper buena persona. Imagínese, primero me dio pena. Después ahora me está obligando a estudiar. Quiere que saque la media y a lo mejor después que estudie otra cosita, pues imagínese. Es duro de mollera, sí, pero es re buena persona. Bonito gesto el de mi hijo, ¿eh? Que te haya dado trabajo después que saliste de la cárcel. Sí, pues ni que lo diga, pues. Usted sabe que cuando salimos de la cana, salimos marcados, pues. Bueno, tú eres un buen ejemplo de que la gente como nosotros nos podemos rehabilitar. Bueno, siempre que uno quiera. Sí, es cierto. Oiga, y usted que vino, le digo al tiro que el Miguelo no está. ¿Y sabe qué? Aquí le voy a decir una cosa por otra, vos. Él no quiere verlo ni en pintura. Sí, bueno, vine a dejarle un recado solamente. Ah, ya, ¿va a buscar un lápiz entonces? No, no, no es necesario. No, mira, yo te lo digo a ti y tú se lo dices a él. Bueno, dígame nomás. Dile que acabo de hacer algo por él... ¿Ya? ...que le va a cambiar la vida. Eso nomás. Nos vemos. Ya, ya le digo. Acaba de hacer algo por él... ...que le va a cambiar la vida. No, no, toma, va. Dos, tres, cuatro. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Vine a preparar acá los almuerzos porque... ...Javier hoy día comenzó su nuevo trabajo y llegó muy temprano. No quiero despertarlo. Oye, eh... ...es que... ...es que quiero ayudarlo. A ti y a Javier, me siento en deuda con ustedes. Mira, si es por la plata que él te donó, no te preocupes. Por favor, un minuto. Lo que pasa es que estuve haciendo un análisis y creo que... ...tu negocio tiene mucho potencial. Esto que queda entre nosotras, pero... ...y de un plan de trabajo. ¿Para que armes un negocio con tus almuerzos? ¿Quieres escucharlo? Bueno, chicos, supe por muy buena fuente... ...que la gente de Lima quedó muy contento con nosotros. Eso es bueno para la empresa, muy bueno. Señora Victoria, permiso. Don Diego quería recordarle que tiene una cita con el director del colegio New World. Ah, muchas gracias, Blanquita. Permiso. Echarle colegio a Tomás ha sido más difícil de lo que pensaba. ¿Quieres que te acompañes? No, no te preocupes, mi amor. Es que vinieron los peruanos, quieren hablar contigo. Además que esta reunión es informal. Así que no te preocupes. Sí, es verdad. Yo con esto lo resolvemos. Sí, puede tratar de llegar más tarde. Bueno, suerte. Chao, mi mamá. Que te voy a dejar rojito. ¿A qué hora llegarán, eh? Según Blanca, tienen que estar... ...tienen que estar por llegar. Ya. Pero Tomás, relajada con el tema, Diego. Qué bueno verte así, no sé, no tan paranoica. Sí, tendría que estar preocupada. Tendría que estar paranoica, dices tú. Diego acaba de decir que tiene reunión en el colegio de Tomás. Una entrevista. ¿Tendría que desconfiar de Diego? Eso me estás diciendo. No sé, ese no ha sido tu comportamiento las últimas semanas. ¿O me equivoco? Que, ¿sabes qué? Me di cuenta de algo. Estaba siendo igual que Fátima. Fátima era celosa, empeñidamente celosa. Lo perseguía y lo perdió. Yo soy distinta a Fátima, yo no soy como ella. Yo soy libre, evolucionada, visionaria. Y Diego me ama. Fui capaz de darme cuenta de eso. Y confío en él. Escuchame una cosa, tú a mí no me engañes. No te creo nada, Victoria. Yo creo en esta Victoria evolucionada, relajada, comprensiva. Así que te advierto una cosa. Si estás pensando hacer alguna estupidez, alguna locura, esta vez no te voy a cubrir las espaldas. Vas a tener que hacerlo sola. ¿Está por claro? ¡Qué tremenda venta, Javivi! ¡Mazari, Mazari! ¡Ay, la Fátima es maravillosa! ¡Por Dios, qué buenos consejos! Ajá, pero mamá, yo también me he forzado, ¿sabí? Yo con todo mío, porque yo quiero el Javivi de la etnia. Oye, si hasta dejé de carretear, ¿sabí? Sí, tú dejaste de carretear, es lo oscuro. ¿De verdad? Se me sacó la pestaña ahí, estudiando para los clientes. Sí, 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 mi amor. Si también es parte suya, yo lo sé. Ya, vamos a guardar, espérate. Déjame hacer espacio. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Tú nos estás robando? ¿Pero cómo se te ocurre que voy a robar, hombre? Esta plata es nuestra y algunas joyas son de las clientas que me encargan aquí, que se las guarde, por Dios. Mamá, mamá. ¿Qué, papito? ¿Qué? ¿Cómo está ahí? ¿He sabido algo del... ...del caballero? Mira, no he sabido nada, ni quiero saber. Ahora, lo único que me interesa es que la tienda está saliendo adelante y no tenemos que echar a nadie, mi amor. Por fin hiciste algo bueno, mi vida. ¡Ah, ya, dale, con la cuestión, no! Te adoro, te adoro. Tú sabes que tú en mí te adoras. Sí. Que te quiere mucho, más arriba del sol y la estrella. Yo también te quiero. ¡Langostita! Amigo querido, ¿pero qué haces acá? ¿Cómo estás? Hola, qué gusto de verte. ¿Cómo estás? Me acaban de avisar que a partir de ahora tengo que pagar el arriendo al nuevo dueño del local. ¿Tú sabías algo? ¿Un nuevo dueño? Sí. ¿Y quién es? Se llama, se llama, se llama, se llama... Amir Al-Fayyad. El jeque. No, ya mamá tranquila, tranquila. No, ya mamá tranquila, tranquila. ¿Y por qué no vas a ir a ver a Fátima? Porque no quiero. ¿Pero es que te has dado ahora con ella? Uy, por su culpa mis compañeros me molestaron y me tuve que cambiar de colegio. No pienso en ir. ¿Y tú vas a ir? Sí, yo sí voy a ir. Muy bien dicho, mi amor. Oye, ¿cómo voy a estar todo el fin de semana ya? ¿Por qué no salimos con la Fátima? Eso. Pero Sofía, ¿cómo? Si la mamá dijo que me iba a tener una sorpresa. ¿Acaso no querís saber qué es? Bueno, claro que quiero saber qué es, pero prefiero ir a pasar el fin de semana con Fátima. Ay, muy bien dicho, mi amor. Fátima va a estar dichosa de pasar una noche contigo en patronato. ¿Le avisaste? No, pero ¿tú crees que le guste la idea? Pero por supuesto, pues mi amor, si a Fátima lo único que le importa en la vida son ustedes, pues. Ya, anda a avisarle. ¿Qué? Bulnes está detrás de todo esto. Esa rata inmunda está detrás de todo esto. Él planeó todo. Fonseca fue su palo blanco. Pero mamá, ¿qué vamos a hacer? Dime. Tenemos que hacer algo. Yo no me puedo quedar sin ese local. Tenemos... Hablemos con Alcántara. Hablemos con Alcántara. Hacen la solución. Pero Capito ya firmó. Mira, Bulnes movió muy bien su silo. Ese desgraciado, mira lo que nos hizo. Ya, mamá, pero yo no puedo perder ese local. ¿Qué voy a hacer con la filo, ah? ¿Qué voy a hacer con el Alexi, no? Yo no puedo volver a lo que tenía antes. Yo tengo que seguir trabajando en ese local. ¿Qué hago? ¿Por qué no puedes tu tienda en otra parte, en otro local? Oye, pero piensa con la cabeza, hombre. ¿Dónde voy a encontrar un lugar bueno, bonito, barato, aquí en patronato, ah? ¡Tranquilo! Tranquilo, Javibi. ¿Qué pasa? Perdón. Tranquilo. ¿Estamos empezando la guerra? Tú no te preocupes. Yo me voy a encargar de todo. Yo conozco muy bien a ese desgraciado. No, 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 no. Tú no te vayas a meter con él, mamá. Puede ser peligroso ya. No, no, no. Miguelo, yo tengo mis recursos. Yo sé cómo hallarlo. Yo sé lo que tengo que hacer. Él se la va a ver conmigo. Lo voy a volver a meter a la cárcel, ese infeliz. Ya es tarde, Diego. Nos tenemos que ir. No me movería de aquí nunca más. Pero él tiene razón, ya es tarde. Aló, Fátima. ¿Estás ocupada? No, por supuesto que no. Para ti nunca voy a estar ocupada, mi amor. Qué bueno que me llamaste. Es que se me ocurrió que podría pasar el fin de semana contigo allá en patronato. Me encantaría. Qué buena idea. ¿Cómo no voy a querer pasar el fin de semana contigo? Entonces, ¿nos ponemos de acuerdo? Sí. Yo te llamo y nos ponemos de acuerdo, ¿ya? Te llevo o te vas sola. ¿Fátima? ¿Estás con mi papá? ¿Estás con mi papá? ¿Estás con mi papá? ¿Estás con mi papá?